Cómo materializar tus sueños con la cruz egipcia. Esta es la cruz egipcia, también llamada la llave de Anne, la cruz de Anne, y obviamente pues data desde Egipto y es súper poderosa. Es una geometría sagrada que es súper poderosa, sirve para la salud, para protección, para el sellado de fisuras del campo áurico, para mil cosas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo esta es un collar que uso, pero también lo puedo usar como péndulo, pero también lo puedo usar como manifestación. Si ustedes tienen la cruz solita, muy bien, o si no, se la consiguen, la buscan, la hacen, bueno, como quieran. ¿Qué van a hacer? Van a coger un papelito, este tip me lo dio Mercedes, un amor, te amo, una súper maestra, y me encantó, y ya lo estoy haciendo con muy excelentes resultados, porque yo a la cruz egipcia le tengo mucha fe y la utilizo prácticamente todos los días de mi vida. Entonces, vas a coger un papelito, cualquier papel, puedes usar, puedes escribir con lápiz tu petición, entre más específica mejor. Ejemplo, quiero generar tanta cantidad de enero en el mes. Entre más específica, mejor ponerle el mes, el tiempo, la cantidad, todo. O sanación, para cuándo la quieres, bajar de peso, cuántos kilos quieres bajar. Entonces, o sea, todo súper específico. Lo haces aquí en el papel y lo doblas muchas veces hasta que te quepa en la cruz de Anne. Luego la metes aquí en la ranura de la cruz, o sea, de la llave, y ya. Haces tu magia, le puedes poner tu energía, y listo. La dejas actuando por el mes, por el tiempo que quieras. Ahí es muy importante decretar el tiempo y para cuándo lo quieres, cómo lo quieres. Listo. Te animo a hacerlo. Para, si quieres recibir más de estos tips y de esta información, suscríbete a mi canal de Simbolismo Mágico. Recuerda que todo esto sobre símbolos radiónicos, geometría, se agrada a lo que yo enseño en mis cursos y en mi canal. Un abracito y chao, Len Pingüín.